¡Naaaaaaaaaah! ¡Sí! No sabes cuánto te extrañé No sabes cómo te soñé Cada anochecer, cada amanecer Sin ti, mi amor, no sé qué hacer Sentirte cénica de verdad Poder tu cuerpo abrigar Sin tener que imaginar De llegar a mi cama No encontraré Maldita ansiedad Me niego a recordar Todas las noches llorando Tu consciencia perdida en la oscuridad ¿Cómo vivir así? Si el aire huele a ti ¿Cómo me duele mi amor? La distancia no quiero otra vez Amanecer sin ti Sentir tu pelo Resbalando por mis manos Encariciarte en el más del cansancio Sin tener que imaginarte Que en mi cama Que en mi cama no he encontrado Y en mis brazos Tibucar Y te loco Por volver Maldita ansiedad Me niego a recordar Todas las noches llorando Tu consciencia perdida en la oscuridad ¿Cómo vivir así? Si el aire huele a ti ¿Cómo me duele mi amor? La distancia no quiero otra vez Maldita ansiedad Me niego a recordar Todas las noches llorando Cosencia perdida en la oscuridad ¿Cómo vivir así? Si el aire huele a ti ¿Cómo me duele mi amor? La distancia no quiero otra vez Amanecer sin ti Si estamos lejos otra vez Si estamos lejos otra vez No dejes de pensar Que yo también te echo de menos Que no se puede amanecer Que no se puede amanecer Sin ti ¿Cómo me duele mi amor? ¡Ay, me duele mi amor! ¿Cómo me duele mi amor?